Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Me gustas demasiado aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote